Hola soy Headcrack, y te acuesto este iPhone 15 Pro a que te duermes a las 3 de la mañana. Muy buenas a todos, espero que hayan estado muy bien y cumpliendo objetivos, etc. Headcrack aquí para contarles algunas ideas que tengo para el canal. Pero antes, les aviso que ya están activadas las membresías del canal para los que quieran unirse a la legión de cangrejos parlantes. Con el cual tendrás beneficios extras por apoyar al canal, como insignias en tu nombre de acuerdo al tiempo que tengas de miembro. El inicial es un Headcrack normal, y al final llegar a ser un Freeman. También podrás usar emojis genianos para los comentarios y chat en vivo de este canal. Aquí la lista con todos los beneficios de acuerdo al nivel de miembro que seas. Todos los miembros saldrán en los créditos al final de mis vídeos y sobre todo de mis animaciones. Así que si puedes y quieres apoyarme a seguir subiendo más animaciones y contenido en general a este canal, puedes ayudarme demasiado de esta manera. Claro que si no puedes hacerlo también me ayudará mucho que dejes tu like, comentario y veas los vídeos, shorts y publicaciones del canal. Gracias a todos en general por el apoyo. Por cierto, también quiero incluir a los miembros en otros proyectos en que necesite a colaboradores como jugar juegos online, etc. Denme más ideas. Y otra cosita, a los miembros de nivel más alto, les haré el dibujo que me pidan, uno que no sea tan complejo claro, pero tampoco sexual no. Ahora sí, dejando de lado eso, quiero contarles algunas ideas que tengo. Primero, desde hace un tiempo ya empecé a hacer más contenido de animaciones, ya que es de las cosas que más me divierten y mis ideas pueden tener más libertad, así que continuaré con las animaciones que mínimo serían semanales, dependiendo de cuánto demoren. Tengo ya muchas ideas escritas y programadas para hacer. Actualmente estoy haciendo otra parodia a animación que dura unos minutos y me está encantando avanzarlo. Claro que a veces no tengo tiempo pero me estoy organizando. Recuerden que por ahora estoy recreando memes ya hechos pero en versión Half-Life, porque aún estoy aprendiendo técnicas de animación. Y con cada parodia que hago aprendo más y más. Con el tiempo también quiero hacer mis propios guiones con animaciones y hasta de otros juegos como Left 4 de A2, Portal, etc. Y otros que recomienden. También, luego de subir una animación como vídeo, al día siguiente resubo un fragmento como Short, por si llega a más gente y eso los re-direcciona al vídeo completo. Normalmente esos Shorts puede que no lleguen a tantas vistas porque es una repetición, pero funcionó con lo de cómo botan muchachos. Me ayudaría mucho que también dejen su like en esos Shorts extras. Ahora estoy más activo también en la comunidad de Youtube, ya que es una bonita manera de comunicar cosas pequeñas o extras, como memes que hago y me hacen gracia, y así saber su opinión en los comentarios. Aparte de eso, las publicaciones en la pestaña de comunidad pueden llegar a mucha más gente que no está suscrita a tu canal, ya que si interactúa una vez, le saldrán las próximas publicaciones y así se llega a más público. Así que muchas gracias también por el apoyo en las últimas publicaciones que he hecho. Por ahí también aviso sobre el avance de las animaciones o cuando lo publicaré. Así que atentos a ello. Últimamente andaba buscando chamba freelance ya que en los últimos años he trabajado así. Ahora he conseguido unos trabajos que son de dibujar retratos de personas, el pago es semanal y a veces me envían un encargo en la noche y debo entregarlo en dos días o hasta uno día a veces. Así que si en algún momento aviso que haré directo o publicaré algo que no había acabado y no lo hago, ya saben que es porque me enviaron un nuevo trabajo y significaría que lo que anuncié lo haría al día siguiente o máximo dos días. Igual yo avisaré si es que debo cancelar algo. Otro pequeño trabajillo que tengo es de hacer emotes o ilustraciones para algunos streamers de Twitch, aunque eso es eventual. Eso sí, me falta buscar más ya que no he tenido tiempo en estas semanas. También conseguí ser el troll en un canal que recién está empezando, no creo que deba decirles el canal pero la cosa es que también hago vídeo semanal para ese canal, aunque solo es cortar clips de gameplays de Twitch para que todo sea más gracioso y entretenido. Espero que en abril vuelva un trabajo que he tenido ya hace dos años, que es el de hacer portadas para libros en una universidad de aquí, y con eso me aseguraría muchas cosas. Igual les aviso también que ando buscando un trabajo a medio tiempo para juntar dinero, así que si lo consigo, ya avisaré por aquí. Ahora que Youtube genera al menos algunas monedas, pues también sería bueno asegurarme cobrar mensualmente el monto mínimo que te pide Youtube, y eso lo lograría teniendo miembros y haciendo vídeos o directos, sin copyright, más seguidos. Así que eso último depende de mí, por eso me estoy organizando más. A mucha gente le gusta que reaccione a vídeos cuando hago directos. A mí también me entretiene pero siempre traen problemas. Primero, en mi opinión, se me hace raro solo quedarme a ver vídeos sin nada más que hacer, porque hay vídeos que no tienes que comentar nada, o porque son simples o porque son muy entretenidos y la gente se molesta si vas pausando. Segundo, el 90% de los vídeos que uno reacciona tendrá copyright no solo de música, sino también de imagen. Ya muchas veces que he hecho directos reaccionando a vídeos, me he bloqueado el stream y he tenido que silenciar manualmente esa parte del directo. Desde que subí mi animación de como tan muchachos, Youtube me avisa cuando alguien resube ese vídeo a su canal, porque eso se considera robo de contenido, etc. La última vez que me avisó, fue porque un chico reaccionó a dos de mis vídeos, el como tan muchachos y al científico siendo aplastado por el GQ, versión animada. Así que ahí me di cuenta que cuando alguien reacciona a algo sin pausarlo, Youtube detecta la coincidencia visual y avisa al creador. Muchas veces no te lo reclaman porque ese creador quiere que su vídeo se difunda más y perfecto. Pero si reaccionas a algo y no comentas ni nada, puede considerarse plagio y algunos pueden tumbarte el vídeo si quieren. Eso sería por el copyright de imágenes. Ahora, lo del copyright por música, ya es aún más jodido. Porque Youtube detecta el copy solo con unos cuantos segundos de música. Así que me convenería más reaccionar en directo solo a memes de imágenes. Lo otro ya no porque no quiero tener más problemas con Youtube. Postrata, no reclamé el vídeo del chico reaccionando a mis vídeos, porque no me pareció el problema ya que me gustó que lo reaccione en su directo. GG. Lo otro es que me gustaría empezar a ser más constante en subir vídeos, ya sé que lo he dicho muchas veces jaja, pero esta vez ya estoy más centrado. Porque ahora publico más en la comunidad del canal, organizo mis proyectos y todo, y encima que Youtube me devolvió la monetización, pues la inversión de tiempo del canal me conviene muchísimo más que antes que no ganaba nada. Así que quiero hacer dos vídeos por semana, podría ser una animación, y un vídeo, normal. A normal me refiero a un vídeo que sea un blog, como este que estoy haciendo, contando algunas cosas que me pasan en la vida, etc. Podrías dejarme tu opinión en los comentarios para saber si te gustaría que haga más vídeos contando cosas de mí, por ejemplo experiencias terroríficas, de amor, o cosas así que sean interesantes de escuchar para opinar entre todos y aprender de la vida. También como vídeo normal, sería un gameplay de algún juego nuevo que me recomienden muchos o que los miembros de nivel alto me lo pidan. Esos vídeos al inicio serán solo uno vídeo, y si el juego me gusta una barbaridad y en la comunidad muchos quieren que lo haga serie, pues lo haría. Me dicen en los comentarios que otras ideas se les ocurre para hacer como vídeos normales. Me gustaría hacer más directos sí, pero muchas veces se me olvida o se me pasa la hora porque ando avanzando cosas extras. Pero creo que lo mejor sería hacer al menos un directo por semana. Sería un sábado o domingo más tardar. Creo que los sábados son ideales porque puedo empezar en la tarde. Ejemplo, 4 de la tarde y quedarme hasta más tarde, como 8 de la noche o 9 dependiendo de que tanto fluya el juego en el que esté o estemos. Y así a los que viven en otros países con horarios más tardes que aquí, no se les hace pesado quedarse hasta tarde, ya que la otra vez que hice directo hasta tarde, era domingo y muchos dijeron que no se podían quedar más porque mañana no les tenían que levantarse temprano jajá. Y lo entendí. Así que creo que lo mejor sería sábado y así duran más los directos. Eso sí, si es que me mandan algún trabajo extra y no puedo sábado, ya lo dejaría para el domingo como última opción. Sobre jugar con subs, se hará así, pero no siempre, ya que a veces jugaré juegos de historia que se me apetezcan. Ahí habrá mucha menos gente que de costumbre, pero también quiero estar de chill, jugando a algo que se me apetezca un rato. Los juegos que tengo en mente por ahora son T4, Isaac, Dark Souls y muchos otros juegos variados. Si me ven jugando a juegos así deben entender que ese día no se jugará con subs. Eso sí, cuando se juegue con subs se harán los siguientes juegos. The Admatch, Svel Corp, Left 4 The Adros y hasta algún juego nuevo que tenga cooperativo online para probar. Pero yo avisaré que directos serán así y que otros serán solo de juegos de historia. Y otra cosa, si ven que la cantidad de viewers baja en un determinado momento del directo, ignórenlo, si no caerás pesado mencionando eso. Siempre habrá menos gente o más gente en determinado directo o momentos del directo en cualquier canal del mundo. A veces a la gente no le gusta algo y no pasa nada, es libre de irse. Pero que estés diciendo, ahora hay poca gente, o solo tienes tantos espectadores, es pesado ya que a ningún creador de contenido le gusta que le estén diciendo, mira, la gente se fue porque no le gusta lo que estás jugando. La cosa es hacer lo que uno quiera jugar o hacer en ese momento, y si quedan menos espectadores, pues ni modo, lo importante es ver que el creador de contenido se divierte jugando a lo que quiere. Eso quería dejar en claro para que no lo hagan ni aquí ni en ningún otro canal, ya sea de creadores pequeños o grandes. Créeme, es peor ver a alguien jugar a algo que no disfruta, solo por tener muchos espectadores. Es de lo peor. También les recuerdo que en los directos pueden enviar oraciones en superchat, calcomanías y hacerse miembros o regalar membresías que saldrán todas esas alertas en pantalla. Voy a poner alertas más bonitas para ese tipo de donaciones para que quede más elegante. Y los que donen en algún momento, tengan una buena recompensa visual. También quiero hacer cosas extras cuando alguien dona, por ejemplo poner a un mea crack bailando dependiendo del nivel de donación o así, a lo de epilol. Me dicen sus ideas en los comentarios también. Otra cosa, en los comentarios de los shorts o vídeos les sale una opción de dar gracias por si quieren que salga un comentario resaltado, que sería como un superchat pero en comentario. Es una donación también. Les aviso por si no sabían. El servidor se llama. El ducto del headclub. En el server de Discord todos los días hablamos de alguna que otra cosa. Así algunos se pasen a decir, server muerto jajaja. Pues de vez en cuando hablamos de algo. Otra cosa es que quieran que estemos ahí 24-7 hablando de mamadas. A veces estamos ocupados y nos ausentamos. No pasa nada. Tenemos varios canales en el server, pero de los más importantes son el de compartir tus dibujos y pasarme memes o sugerencias para el canal. También tenemos roles sobre Half-Life, etc. Únete si deseas compartir la amistad con muchos otros de este canal. Y pues nada. Hasta aquí este video informativo. Creo que no se me olvidó nada, espero. Así que estaré organizándome para cumplir con varias cosas aquí explicadas. De nuevo muchas gracias por el apoyo al canal, tanto con vistas, likes, comentarios, membresías o donaciones. Se agradece extremadamente demasiado por cada cosita. Que tengan un buen día. Chao. No te olvides de dejar tu like, suscripción y comentarios si es que te gustó el video. Y para apoyarme a subir más contenido así.